Para la tierra, mi amor platónico cuando yo estaba chiquita Tú que te cubres con ramita de hoja al verde Le di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Yo lo juré que en el mundo tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes tú la flor que más te agrade Yo lo juré que en el mundo tenía padre Soy huermanito y esa suerte me tocó Gracias 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 Gracias